Música Yo sé bien que tu fuiste su pequeño es para mi maldito A pesar de que te quiero y que te adoro eres para mi La razón de mi vida es seguir viviendo Y tu te burlas de mi Que te quiero y ya sabes que te quiero con toda mi alma En las noches de sueño tu eres mi ilusión Te asesino de tus esperanzas de cada instante Y tu te burlas de mi Maldito amor que no le tenía nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor Maldito amor, maldito amor Maldito amor que no le tenía nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor 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 Y hoy como si nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa cuál es mi problema Mi problema será no olvidarte, mi problema será desaynarte A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Y que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa cuál es mi problema Mi problema será no olvidarte, mi problema será desaynarte A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Y ahora tú quieres volver, después que todo te di y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal, ahora sí me quieres ver y quieres hablar conmigo Recuerda que te advertí, que todo puede cambiar, que hoy cambiarás vendido Y ya verás que al final, el que la hace la mal Y el dolor de tu traición, ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar, y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdas de mí Y sé que vas a sufrir, cuando comprendas que te olvide Y hoy te toca perder, y sé que vas a sufrir, sufrir, sufrir Y hoy te toca perder, y sé que vas a sufrir, sufrir, sufrir Y hoy te toca perder, y sé que vas a sufrir, sufrir, sufrir Y cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdas de mí, solo es uno de mí ¡Hyundai fue algo que te acuerdas de mí, solo es uno de ellos! ¡Muy bien! ¡Uy aire fiesta! ¡Muy bien! ¡Uy aire fiesta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.